Si el fuego tiene ya su aguacón Hoy siento gran emoción Voy a cantarle a mi tierra A esa famosa región Llamada Perla Sureña Su mujer es un primor Radiante como una estrella Y por su elegante andar Las miran en Cuba entera Si el fuego yo a ti te llevo Bendito en mi corazón Y por eso con orgullo Te doy esa inspiración Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Víctor Light y Marga Sea Ya tienen su aguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Holga con sus tamaritos También baila guaguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón La tierra, el rapinte También baila guaguacón Óyelo bien mi hermano Si el fuego tiene su aguacón Para ese fuego Me voy a amarrachar Mundo 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 Gracias por ver el video